Uy no, mi gracioso está llevando a mi esposo con todo y mi hijo. El llanto es de una madre de familia desconsolada en la ciudad de Denver, Colorado. Ay no, se lo llevaron por Dios santísimo, ¿para qué se entregó? En este video se ve como en la oscuridad de la mañana, varios agentes aparecen afuera de esta vivienda. Iban por Hilario Reina, un padre hispano que salía de casa a llevar a su hijo a la escuela. Él iba muy contento a sus clases y de un momento a otro detuvieron a su papá junto con él. Juan aún no puede asimilar lo que sucedió hace apenas 24 horas. A mí me dijeron que me quedara ahí, que no hiciera nada, que no me moviera. Sus familiares describen a Hilario como un hombre responsable quien trabaja reparando techos. Ahora permanece en el centro de detención de Aurora en Colorado. Y no solo temen que pueda infectarse de COVID-19, también que en cualquier momento sea deportado. Lo que le han dicho es que él tiene que firmar un papel donde les hacen perder todos sus derechos. Hasta ahorita él se ha negado a firmarlo. Según ICE, Hilario tiene dos condenas por manejar embriagado, una en 2010 y la otra en 2013. Su esposa, quien le reza al santo de las causas perdidas, asegura que ya había cumplido todos sus castigos. El número de agentes que se ven en los videos es también otra táctica que se usa para intimidar. Según ICE, la detención de Hilario no forma parte de las redadas que se registraron los primeros días de octubre en Colorado y que dejaron al menos de los primeros días de octubre en Colorado.